¿Qué es todo esto, cariño? ¿Te gusta, mi amor? Que sí me gusta, Mehmet. Me encanta, amor. No sé qué decir. Estoy muy sorprendida. No me esperaba nada de esto, amor mío. Muchas gracias. Esta es una noche especial para mi princesa. Si no puedes salir de casa, te consentiré aquí. ¿Cómo puedo ser una princesa vestida así? Mírame, me hubiera puesto un vestido. Eres más que un vestido. Tú eres la princesa de mi corazón. Por favor, adelante, pasemos. Muchas gracias por todo, Orhan. Travieso. También sabías de esto, ¿no? Solo seguíamos órdenes, Gumus. Hablaremos más tarde. Vamos, dejémonos solos. No, 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 no.